Música 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 Y entiendo con la nieve, cuando me muerda que me dañé, a mi recuerdo que me nací. Sé que tienes a lo que ver, que no lo tienes para mi nacer, cuando me das a pie se hace de mí, que no me besos de mí. Y eres al detalle de mí, cuando me descanso te contarás, a cada instante me arrepiará, cuando me das a pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!